Muy bien, bueno, buenas tardes. Vamos a ir dando inicio con este espacio de Compactil y de Construcción Comunitaria como todos los meses en colaboración el Centro Integral de Resolución de Conflictos IREC y el IERP, que son las siglas en inglés para Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, pero en la comunidad virtual en español abrimos estos espacios para compartir sobre temas, fortalecer la comunidad y de pronto continuar co-construyendo reflexiones sobre lo que son las prácticas restaurativas y la justicia restaurativa. El día de hoy yo me llamo Clare de Meservil, voy a estar acompañando este espacio en el que tenemos el privilegio de contar con el maestro Manuel Alfonso Delgado Chu, que ha sido un mentor para muchos de nosotros y que es un honor contar con él aquí. Les comento un poquito sobre la herramienta, la herramienta de seminarios web de Zoom, es una herramienta que permite que podamos escuchar a Manuel y externarle nuestros comentarios a través del botón de chat y las preguntas. En el botón hay un botoncito que tiene dos globitos que se llama Preguntas y Respuestas. Si tienen consultas para Manuel las vamos a ir abordando al finalizar de esta hora para que por favor las coloquen por ahí para que no se nos quede ninguna sin contestar. Y en el chat pueden mientras tanto también ir colocando pues su nombre, de dónde nos acompañan y algún saludo. Yo voy a estar apoyando con esa parte por escrita, por esas funciones que tenemos por ahí. Quería comentarles que Manuel es un promotor pionero y fundacional en lo que son las prácticas restaurativas en América Latina para mejorar las relaciones humanas, manejo de conflictos y tensiones, para la construcción de comunidad. Esto a través de la formación y el desarrollo de proyectos sociales. Manuel se ha desempeñado como consultor, se ha formado como psicólogo y entre sus títulos cuenta con un máster en Neurología y Educación, una maestría en Asesoramiento Educativo Familiar, ambos por la Escuela de Asesoramiento y Capacitación Pedagógica, adscrita a la Universidad Complutense de Madrid. Y el Centro Comento de Educación Villanueva de España. Es egresado de la Maestría de Administración en la Educación por la Universidad de Lima, formador en Modificabilidad Cognitiva Estructural por el Instituto ICEL de Jerusalén e instructor autorizado del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas de Pensilvania y Estados Unidos. Ha desarrollado estudios en Jerusalén, Madrid y Pensilvania. Ha trabajado 20 años en instituciones educativas, ocupando cargos en subdirección y gestión, ocho años en el Poder Judicial de Perú, cuatro de ellos como gerente de centros juveniles, institución encargada de adolescentes en conflicto con la ley, Manuel ha realizado capacitaciones en México, en Brasil, en Colombia, en El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Chile, España y Perú, así como expositor en diversos congresos y seminarios. Ha desarrollado diversos proyectos sociales con el Instituto Latinoamericano de Prácticas Restaurativas, la Municipalidad de Lima Metropolitana, con la ONG Soleter, italiana, la Fundación Colping del Perú, el Instituto Internacional Crecer con Justicia de México y, claro, CASE de Estados Unidos en Colombia. Y, Manuel, bueno, es un convencido de que las prácticas restaurativas nos permiten construir paz social y empoderar a las personas. Yo tengo, pues, el privilegio y la gran alegría de llamarle mi mentor, maestro y amigo y, pues, el día de hoy queremos aprender sobre empoderamiento comunitario a través de círculos. Entonces, pues, Manuel, te escuchamos y qué alegría que estés acá con nosotros. Muchas gracias, Claire. Gracias por tu cariño y respeto que siempre expresas. Y tú sabes que yo también tengo lo mismo para ti. Y un saludo a todos los que están poniendo acá sus saludos, a todos los que nos escuchan y nos ven en este momento. Gracias por querer escuchar un poco lo que tenemos para compartir sobre el trabajo con comunidades. Y acá veo que hay de todas partes, de El Salvador, El Caribe, México, Costa Rica. Así que estamos muy bien visitados por todas estas partes de Latinoamérica y Estados Unidos, ¿no? Muy bien, voy a introducirme al tema, voy a compartir la pantalla. En algunos momentos la cortaré para tratar de profundizar el tema sobre lo que hoy día nos toca compartir. Muy bien, acá la pantalla dice que todos se están viendo. Espero que así sea. Muy bien, entonces, el tema que nos convoca, que nos reúne hoy día es empoderamiento comunitario a través de los círculos, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos empoderar las comunidades, empoderar a las personas y con el uso de los círculos, que es tal vez para mí una de las prácticas restaurativas más flexibles, ¿no? Es una práctica estructurada que tiene determinados formalismos, pero al mismo tiempo una flexibilidad única porque se puede aplicar a diversas situaciones, contextos, etcétera, que nos permite relacionarnos con las personas de una forma restaurativa, ¿no? Muy bien. Voy a empezar haciendo dos reflexiones que me parecen importantes. Porque cuando hablamos de los círculos, estamos hablando de trabajar con las personas, ¿no? Y para trabajar en la comunidad, pues, hay psicólogos, psicólogos comunitarios, asistentes sociales, educadores, hay toda una serie de profesionales que trabajan con personas en ámbitos comunitarios, en ámbitos de gobiernos locales, en comunidades, en instituciones que también agrupa a una comunidad, etcétera, de personas. Entonces, una reflexión a tomo de John Bradbury, que habla que la justicia restaurativa no es una simple forma de reformar el sistema penal. Es una manera de transformar el sistema legal completo, nuestra vida familiar, nuestra conducta en el lugar de trabajo, nuestra práctica, en la política, su visión en la de un cambio holístico en la forma que hacemos justicia en el mundo. ¿Por qué lo tomo? Porque a veces las personas, ¿no? Este, como aquella, es como aquel cuento muy antiguo que decía que había, pasaba un periodista por una cantera y había hombres picando piedras. Y entonces, él bajó a preguntarle qué sentían. Y entonces había un hombre que le estaba dando ahí a las piedras, ¿no? Y le pregunté, ¿qué está haciendo? Y le contesta, ¿no ve? Picando piedras. Entonces, más allá va otro que lo ve y también que está picando, picando piedras. Le pregunta, oiga, ¿qué está haciendo? Y le dice, bueno, estoy trabajando, le dice, ¿no? Más allá había un hombre contento que le daba las piedras con ganas y explosionaba el hombre con la motivación con que hacía las cosas. El periodista se acerca y le pregunta, ¿qué está usted haciendo? Le dice, estoy cambiando el mundo. a veces nuestro trabajo puede ser muy sencillo, muy pequeño, pero es el empuje, el impulso, el alma que le ponemos marca la diferencia de esos trabajos. Y John Graywell es lo que trata de transmitirnos, que la justicia restaurativa no es solamente un cambio de paradigma, algo nuevo, es una forma de querer empujar, de querer cambiar el mundo, pero no desde el punto de vista de las leyes. A veces con los grupos de trabajo, con su sistema judicial, a veces uno, ¿por qué no trabajan? Porque no tenemos ley que nos permita trabajar. Sin embargo, una de las experiencias más importantes que han aparecido en el mundo de sobre justicia restaurativa como el de Costa Rica, empezaron sin ley, un trabajo desde el punto de vista administrativo y hoy día tiene ley, es un trabajo exitoso, etcétera, ¿no? Si hubieran esperado la ley, de repente hasta ahora no hubieran avanzado todo lo que se ha hecho en Costa Rica en términos de justicia restaurativa, ¿no? Entonces, Bradway nos trata de transmitir, no, oye, esto es holístico, esto es, hay que ponerle el cuerpo, el alma y el corazón a lo que estamos haciendo para que se transforme en la justicia en el mundo, para que la forma como se hace la justicia en el mundo. Lo otro que tomo es de Ted Watcher, ¿no? Este hombre que desde los 70 empujó lo que hoy día conocemos como prácticas restaurativas, que trabajó con adolescentes y fractores a la ley, codo a codo con ellos, él y su esposa Susan, ¿no? Se dice, si los sistemas no son innatamente restaurativos, no pueden esperar generar un cambio con una intervención restaurativa ocasional. Las prácticas restaurativas deben ser sistemáticas, no circunstanciales. Este es el otro elemento importante que los programas. Como el refrán, una golondrina no hace verano. Entonces, no podemos intentar generar un cambio en el sistema o generar un espacio restaurativo o promover lo restaurativo con un solo acto o con un solo hecho ocasional, ¿no? Tiene que ser sistemático. Y esto es importante de los programas de los programas que se realizan para implementar prácticas restaurativas, ¿no? Por eso hablamos de que la institución se tiene que transformar, que todo tiene que evolucionar para que el trabajo realmente sea restaurativo. Esto lo vamos a corroborar con algunas experiencias que voy a ir mencionando sobre este aspecto del trabajo comunitario, ¿no? Este es el objetivo universal de las prácticas restaurativas, crear comunidad, manejar tensiones y conflictos a través de la reparación del daño y la restauración de la relación. Cuando yo en un colegio quiero implementar prácticas restaurativas, pues esto es lo que debo buscar, crear comunicada, manejar tensión. Cuando en una municipalidad se quiere hacer un programa restaurativo, esto es lo que yo quiero implementar. Cuando en el sistema penal, en una cárcel, en un centro de menores, en una institución X, en una iglesia, en una parroquia, con los grupos, en cualquier ámbito que se quiera implementar prácticas restaurativas, lo que buscamos es crear comunidad, manejar tensiones el conflicto a través de la reparación del daño, la restauración de las relaciones. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo convertimos este objetivo en realidad a la hora de trabajar con las comunidades, con los grupos parroquiales, con los grupos, los vecindarios, o los condominios, con cualquier ámbito implique relación humana que sea un grupo de personas. Entonces, un elemento para poder desarrollar, para poder implementar o para trabajar con la comunidad es identificar las partes interesadas en la justicia restaurativa. Este es un cuadro del IRP, que lo he traducido porque está en inglés, este cuadro del IRP nos habla de personas directamente involucradas, indirectamente involucradas. Es lo que tenemos que hacer cuando yo voy a trabajar en una escuela, oye, ¿qué son los directamente involucrados? A los profesores, el director, ¿no? ¿Qué son los indirectamente involucrados? A los vecinos, a los colegios, a los amigos, etc. Entonces, lo que busca es que identifiquemos, ¿no? A la hora de querer aplicar una práctica, una justicia, o implementarlo en alguna institución, tenemos que distinguir. En este caso están en blanco los que son los directamente involucrados. Como siempre, en el caso de la justicia restaurativa, la víctima y el ofensor serán las personas involucradas, ¿no? Directamente es el centro del cual se trabaja. Cuando hablamos de ofensor, no todo tiene que criminalizarse. O sea, no hablamos de ofensor porque ha cometido un crimen. Puede ser un ofensor porque simplemente ha ofendido, ha dañado, ¿no? los indios en el idioma de los indios la palabra más cercana a ofensor porque no existe la palabra ofensor en su idioma, pero la palabra más cercana a ofensor es esa persona actúa como si no tuviera familia. Entonces, en las relaciones humanas siempre puede haber personas que ofenden o causan un daño o incomodan, molestan distintamente a las personas. No tenemos que criminalizarlo, pero siempre hay alguien que causa una ofensa o un daño en este sentido, ¿no? Y enturbia las relaciones de las personas. Y siempre hay una víctima, una persona que se ve afectada por la conducta de la otra persona. Y cuando hablamos de una persona que se ve afectada en las relaciones humanas, de repente es una persona que habla gritando. Y entonces como habla gritando hay otro que se siente intimidado o se siente afectado. Entonces, yo lo que estoy tratando es que ampliemos nuestra idea de víctima y de ofensor. No desde el punto de vista solo de la criminalización del acto, sino a través de lo que es las relaciones humanas. La falta de respeto, etcétera, arrojar una cosa, gritar, maldecir, insultar. ¿Cuántas cosas ocurren en las relaciones humanas que se entorpecen o las dañan y hace que las personas se distancen? Inmediatamente a estas dos personas están también otros directamente afectados, que a veces de la familia, los amigos de la persona o también se considera testigo, personas que presencian lo que ha ocurrido, ¿no? Que tienen una voz frente a lo que ha pasado, ¿no? Lo que pasa es que estas palabras a veces solo las entendemos desde el punto de vista judicial. Testigos podemos ser frente a algo que ocurre en nuestra propia casa, ¿no? Y que por lo tanto también me afecta y también puedo opinar porque yo he visto lo que ha pasado, ¿no? Y entonces podemos ayudar a la solución del conflicto o a la reparación del daño que es así fuese, ¿no? Entonces está la familia de la víctima así como la familia del ofensor, etcétera. Y este sería el núcleo de las personas. En las prácticas restaurativas, cuando hablamos de reuniones, de círculos, mayormente estas son las personas con las cuales contactamos para hacer los círculos o para hacer la reunión restaurativa o la práctica restaurativa que vayamos a hacer. lo que nos agrega a esto es el sentido de la comunidad. La comunidad tiene que ver con el gobierno local, los miembros de la comunidad, los miembros de la iglesia, ¿no? Hemos puesto comunidad de fe porque no hay que asociarlo solo con la iglesia católica, sino con las diversas organizaciones de fe, iglesias, ¿no? religiones que cada vez más en Latinoamérica ocupa un espacio y por lo tanto forman una comunidad que también tiene una voz, algo que expresar y decir, ¿no? Las ONG, que son las instituciones, muchas veces se dedican a hacer actividades sociales, políticas, económicas, dependiendo de la finalidad y los objetivos de las ONG, pero de un punto de vista siempre de promover alguna idea nueva, un concepto distinto, una transparencia, una mejora en las políticas, etc. Y la sociedad civil, etc. generalmente, todos los miembros de una sociedad deben ser una parte interesada en la justicia restaurativa, dependiendo de cómo nosotros le hagamos llegar el mensaje, de manera, cómo los involucremos en lo que estamos haciendo, ¿no? porque las prácticas restaurativas buscan dar voz a los que no tienen voz. Entonces, una de las cosas importantes de las prácticas restaurativas es que las personas tienen que sentir que le damos voz, que pueden opinar, que pueden decir lo que piensan con respecto a lo que está pasando. La transparencia tiene que ver un poco con eso, con que las personas puedan también participar de lo que se está haciendo, ¿no? Mi papá siempre me contaba la historia de los magos, él era marino de guerra, bajaba de la, él era mecánico, ¿no? Armaba y desarmaba esos motores de tres, cuatro pisos que tienen los barcos, ¿no? Cuando él empezaba, contaba su historia, a los mecánicos le decían los magos, el jefe de máquina, ¿por qué? Él la agarraba, desarmaba, sacaba la pieza que estaba malograda, se la llevaba a su cuarto, después salía y colocaba la pieza que se había, funcionaba. Pero nadie sabía qué había hecho el mecánico para arreglar la pieza y por eso le decían los magos. Pero era la cultura del momento, donde el conocimiento se guardaba, uno mismo era una especie de poder, ¿no? Porque si lo saben hacer todos, después no me van a necesitar. Entonces, en esa época había mucho eso, porque el conocimiento no es como ahora que tú hasta una bomba atómica puedes hacer si entras a internet. entonces, el conocimiento se ha horizontalizado tanto que todos tenemos acceso a todo hoy en día. Pero antes no había estos famosos mecánicos y seguramente en muchas profesiones era lo mismo. El que sabía algo lo guardaba y no lo compartía porque era su espacio de poder, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer sentir la comunidad, pueden participar, que este no es el poder de nadie que trata, no, no, al contrario, necesitamos la voz de todos para que esto salga mejor. Entonces, siempre es bueno identificar cualquier trabajo que vayamos a hacer de implementación de prácticas restaurativas con lo que se llaman los stakeholders, ¿no? A los que podemos involucrar directa o indirectamente en el trabajo que queremos hacer. Esto ayuda también para identificar los beneficiarios de los proyectos a quienes queremos atender con el trabajo que queremos hacer. Entonces, en el trabajo con comunidades necesitamos primero un cambio de enfoque y actitud respecto a las relaciones entre personas, grupos e instituciones. Queremos trabajar, entonces, ¿cómo nos vamos a relacionar? En este caso, desde la perspectiva restaurativa, desde el enfoque restaurativo, por eso, el objetivo y resolver los conflictos y tensiones a través de la reparación del daño y la reestructuración de las relaciones. Nosotros ya sabemos que el castigo o la sanción no reintegra, no restituye las, no reconstruye el tejido social. Entonces, necesitamos un cambio de enfoque. La creación de una cultura donde el proceso justo es siempre utilizado por los ciudadanos. tenemos que desarrollar que las personas aprendan cuando se da un conflicto entre ellos, oye, tenemos que tener un proceso justo, ¿no? Uno de los pilares de las prácticas restaurativas, participación, explicación, claridad de las expectativas. Es importante que las personas aprendan a relacionarse dentro de un proceso justo, ¿no? Vamos a escucharnos, vamos a explicarte y a partir de ahora vamos a hacer tal o cual cosa, ¿no? el compromiso o la reparación producto de ese diálogo restaurativo. Y yo he agregado el círculo como medio de interrelación humana. El círculo, la práctica restaurativa es un medio de interrelación humana también. O sea, no es solo el espacio para resolver un conflicto o arreglar un problema como mayormente se da desde la perspectiva de las prácticas restaurativas como una herramienta que me permite eso. Más que eso. Es una forma de interrelación humana diferente. El círculo te permite eso, que las personas relacionen de una manera diferente, con respeto, escuchándose, todo lo que el círculo trae. Entonces, no es solo para resolver un conflicto o aplicarlo a una círculo. Es una manera de interrelacionarnos diferente. Y eso nos permite el círculo. Por eso, que permite un trabajo más flexible con las comunidades, con los diferentes grupos humanos, porque nos estamos interrelacionando a través del círculo, las personas nos estamos interrelacionando de una manera diferente. muy bien. Hecho algunos trabajos municipales, ¿no? Acá les he puesto, como pueden tener acceso después al... Aquí les he puesto un un link que nos permite ver uno devuelve a tu ciudad. y ustedes pueden ver en qué consistía el programa que trabajamos, ¿no? Era para personas que habían este... eh... Tenían que cumplir la sentencia de servicio comunitario. Vamos a ver ahora... y vamos a volver a compartir la... Entonces, eh... el... para mí los espacios municipales y los gobiernos locales es un gran espacio para poder implementar prácticas restaurativas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tienen que trabajar la fiscalización de los negocios, eh... tienen que ver la... el tema de la vivienda, pero también tienen que ver participación ciudadana, seguridad ciudadana, ¿no? Y bueno, tuvimos la oportunidad de apoyar en el gobierno de la señora Villarán, ¿no? eh... algunos proyectos. Este de devuelve a tu ciudad donde nosotros no fuimos los actores en ese momento como ILR y LAR, Instituto Latinoamericano de Prácticas Restaurativas, sino que éramos los asesores de este proyecto que se implementó en la gerencia de la seguridad ciudadana, o sea, fuimos los que apoyamos en la implementación. Y el otro proyecto que tuvimos, hablemos ahora, que fue en las escuelas, de los actores y fuimos, eh... nosotros en ese momento como ILR, que trabajamos directamente con la gente. Aquí, el devuelve dentro de tu ciudad, hubo un equipo que se preparó, contratado directamente por la municipalidad, fueron los que desarrollaron este proyecto, ¿no? Entonces, estos programas funcionaron, se trabajó con la gente, se trabajó con las escuelas, ¿no? Existieron en la realidad y nos permitió implementar estos programas y los subrayo porque es lo que se necesita. Primero, voluntad política. Es un elemento lamentable, pero importantísimo, que es la voluntad política. Aquí contamos con el apoyo y ustedes, si entran a LOLIN, van a ver incluso que la alcaldesa, en un lenguaje totalmente restaurativo, apoyó este proyecto, ¿no? Porque era trabajo con las personas. Entonces, voluntad política es importante, de la institución, y cuanto más pública es la institución, más complejo lo que implica autoridades políticas. La institución debe asumir el enfoque restaurativo, ¿no? En este caso fueron las gerencias de seguridad ciudadana, participación vecinal, perdón, participación vecinal. Fueron las gerencias que trabajamos tanto uno como el otro proyecto, ¿no? Porque estas gerencias tenían que ver con la relación con las personas. Entonces, trabajó con ellos, se capacitó, ¿no? ¿Cuál fue la población beneficiada? Líderes vecinales, maestros de escuela, públicas, padres de familia de las escuelas, personas con sentencia de trabajo comunitario, ¿no? Entonces, trabajamos con, estamos hablando de cientos de, 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 de vecinales, maestros, etcétera, en una zona de Barrios Altos y la margen izquierda del río Rima, que trabajamos con la municipalidad de Lima, ¿no? y en ambos casos hubo un equipo de trabajo que estaba capacitado y es, querido subrayar la palabra comprometido, involucrado en lo que estaba haciendo, ¿no? Porque a veces se capacita, pero es mi trabajo, entonces, si solo tengo que hacer uno, hago uno. El trabajar con personas siempre va a exigir más allá de hacer solo tu trabajo. Yo que he trabajado tantos años en la escuela, más de una vez he tenido que llegar a un chico a su casa y hablar con la familia y eso a veces se fue el horario en otros, en otros momentos. Entonces, no es el trabajo, cuando se trabaja con personas, el trabajo no termina a las cuatro de la tarde. Uno cierra la oficina, guarda todo y se va a su casa. Muchas veces se extiende más allá. Eso implica un compromiso especial de querer realmente, porque si yo me voy a amargar, voy a desporticar, voy a, como alguna vez cuando estaba encargado de los centros juveniles y todo el mundo te quería hablar, impresionar, y de pronto tú escuchabas a algunos que te decían estos chicos nunca van a cambiar. Y entonces yo les decía y entonces ¿por qué trabajas acá? o sea, si ya en tu filosofía está, entonces ¿cómo puedes estar trabajando con los chicos, con los infractores? Entonces, el trabajo con personas siempre implica un compromiso más allá de simplemente hacer nuestro trabajo profesional. profesional. Por eso que mucha gente acaba con estrés, etcétera, porque involucra dar un poquito más, hay que cuidarse en ese sentido, ¿no? Pero bueno, no nuestro tema en este caso, sobre el cuidado que hay que tener cuando trabajamos con otras personas. lo mismo, este es un trabajo que también realicé con comunidades campesinas e indígenas, ¿no? Que también para implementar el trabajo con ellos, ahí tenemos un grupo de la selva, que es una comunidad que cuida una zona forestal del río Marañón, que es uno de los afluentes del río Amazonas, y lo otro es un grupo de personas que estaban preparando para compartir ese día una comida, que es lo otro. Cuando uno trabaja con la comunidad, uno tiene que convivir con ellos, comer lo que ellos también comen, o sea, hacerse parte de lo que ellos hacen, ¿no? Y entonces estaban preparando papas sacochadas y unos, acá le decimos choclo, maíz, en otras latitudes, y después nos sentamos a compartir el maíz y las papas, ¿no? Y lo que le da sazón es que aquí hay una un picante, un ají, que le llamamos rocoto, chile, para los mexicanos, ¿no? Que se muele, entonces tú le vas echando, dependiendo de cuánto picante, cuánto picante quieras, le vas echando a las papas y al maíz para ir comiendo. Entonces, trabajamos con este grupo de personas en cinco zonas de Perú, Bamamarca, Nauta, en la selva, Lucanas, Otusco y Lima. Tuvimos un grupo meta de 60 familias, unas 1.200 personas, y trabajamos para implementar prácticas restaurativas. Igualito, voluntad política, en este caso de la institución, que fue la Fundación Colby, que nos permitió trabajar para implementar prácticas restaurativas en todas sus bases sociales que ellos tenían, que le llaman familias Colt. Entonces, implica que la institución debe asumir el enfoque restaurativo, porque si tú le empiezas a enseñar a las personas a hablar, a hacer círculos, a hablar con la pieza de habla, a hacer proceso justo, directorio y ellos también tienen que hacer lo mismo, porque si no, sería un contrasentido de que la institución también tuvo que modificar su forma de trabajar, su forma de administrar la institución. En este caso fueron familias Colpín, de la zona de Mamamá, Cachurucano, Tuzco, Nautilima. Además, se trabajó con líderes de las rondas campesinas, líderes parroquiales y líderes de las comunidades campesinas, porque si bien es cierto que ellos eran campesinos, pero su organización era Colpín. Entonces, a veces, un mismo miembro es líder de la ronda campesina, es líder en su parroquia, es líder en su comunidad, o sea, participan en varias instituciones y entonces eso permitió que de alguna manera estas otras instituciones, rondas, comunidades parroquiales también se vieran influenciadas por la implementación de las prácticas restaurativas, o sea, beneficiarios indirectos, porque el proyecto era para, directamente para familias, pero al ser ellos miembros de otras instituciones, se convirtieron en beneficiarios indirectos porque también se hicieron capacitaciones para ellos, ¿no? Y tuvimos un trabajo capacitado y comprometido para poder implementar el programa. Entonces, con esto que quiero mostrarles que es posible implementar programas restaurativos en comunidades, en instituciones, en las municipalidades, en diversos ámbitos, más allá de las escuelas donde ya están, donde ya hay experiencias fuertes de implementación de prácticas restaurativas y en el sistema penal es donde hemos nacido, o sea, hoy día hablamos de justicia y de prácticas restaurativas es porque han nacido en el sistema penal, entonces, ahí también está fortalecido. Entonces, este es un camino nuevo, porque incluso, no por mí, pero ya se está hablando de prácticas comunitarias, o sea, se está desarrollando otro tipo de prácticas, pero que ya tiene que ver con el trabajo con la comunidad, con el trabajo con organizaciones, fuera de estos ámbitos en los cuales se empezó a trabajar. Entonces, acá viene el otro aspecto, ya hemos visto que la comunidad, qué aspectos queremos tocar de la comunidad, qué consideramos comunidad, que ahora queremos hablar del proceso de empoderamiento, ¿no? Las familias Corping, el municipio, los dirigentes vecinales, las escuelas públicas, todas estas comunidades, grupos humanos, etcétera, ¿no? al implementar las prácticas restaurativas, se dio un proceso de empoderamiento. Entonces, ellos se han trabajado utilizando círculos. Entonces, cuando hablamos de empoderamiento, no estamos hablando de la espada de Jimán, pues, ¿no? ya tengo el poder, no estamos hablando, sino que debemos facilitar para que las personas descubran sus potencialidades y las desarrollen. ese es el proceso de empoderamiento, ¿no? O sea, ¿de qué manera vamos a facilitar? Nosotros utilizamos los círculos, las prácticas, para, a través de ello, ¿no? Buscar que las personas descubran sus potencialidades y las desarrollen, ¿no? La maestra que ven ahí en la foto abajo, es increíble esa profesora. Ella, en su práctica, cuando empezó a hacer, ella era, pues, esa profesora rígida. Nadie podía pararse en su sitio una vez que empezaba la clase. Entonces, ella cuenta que un día llega tarde, ella apuraba la clase, y los chicos se estaban moviendo las sillas, y entonces entra de frente, ¿qué pasa acá? ¿por qué? Y ya les iba a llamar la atención a los alumnos, y entonces dice que por atrás viene un chiquito y le jala la camisa y le dice, profesor, hoy día es miércoles. ¿Qué pasa los miércoles? Nos toca círculo. ¡Ah! Ella, y ella, a pesar de su rigidez, venía implementando el círculo con sus alumnos. Ya lo cuento porque eso generó en ella un cambio de la relación con sus alumnos y volverse una persona un poco más flexible, escucha, más transparente, etcétera, en el trabajo con ellos. Entonces, esto es lo que hablamos del empoderamiento, o sea, cómo las personas, a través de una modificación de su conducta, de su comportamiento, se van volviendo más valiosas, más positivas, ¿no?, para los demás. Al otro lado, la señora que está ahí es una señora de campo, ella tiene su chacra, muy trabajadora, en el ande peruano no hay tanta movilidad y a veces hay que caminar para ir de un lugar a otro, una hora, hora y media y muchas veces mucho más, ¿no? Ella se convirtió en capacitadora y ahí, por ejemplo, le está enseñando a los otros a hacer el viol, que es un abono orgánico. Entonces, ella, de ser una mujer aparentemente sencilla y humilde, medita, se convirtió en toda una capacitadora, ¿no? O sea, ya no necesitamos contratar a un técnico para que hicieran, sino que ella, se proporcionando el material, ella, se fue y se iba de comunidad en comunidad, de familia en familia, capacitando a los demás en hacer el viol. Y, de hecho, hoy día todas las familias tienen ese bote que está ahí para hacer el viol. Cada vez que necesita, la familia que está formada por 20 personas, familias diferentes, cada vez que necesitan, hacen su viol para abonar sus tierras, sus cultivos, ¿no? de una forma porque se utiliza el elemento mismo de la naturaleza, o sea, es más económico y es tan positivo como cualquier otro abono que se pueda utilizar, ¿no? Entonces, el empoderamiento consiste en esto, en que las personas descubran potencialidades y las desarrollen, ¿no? lo maravilloso de trabajar con las personas es ver que ocurran estas cosas. De una persona calladita, en silla, etcétera, de pronto tú a veces la escuchas que está hablando, explicando, compartiendo su conocimiento y eso es maravilloso porque de esa persona que estaba encerrada en sí misma, tenemos a una persona que se abre y empieza a generar otro tipo de relación con las personas, ¿no? A partir del trabajo de las prácticas restaurativas. Entonces, este proceso de empoderamiento necesitamos primero un equipo líder para poder implementar los círculos en las comunidades necesitamos un equipo líder que haga acompañamiento, que se siente con la gente a comer lo que come, a vivir con, o sea, que esté al lado de ellos. Monitere y monitore lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque tú tienes un equipo líder, pero si vamos a trabajar con 100 personas no vas a tener el 100 en el equipo líder. Tú tienes que hacer que las personas que capacites lo repliquen. entonces, tú tienes que ahí acompañarlos porque no podemos estar ahí. Si tenemos que capacitar a mil, una sola persona no lo va a hacer. Tenemos que hacer que otras capaciten a otras personas, ¿no? Entonces, el equipo líder es el que va a ayudar a hacer este proceso. Siempre comprometido y motivado, ¿no? que esté picando piedras sienta que está cambiando el mundo. Multidisciplinario. Hoy en día necesitamos ser multidisciplinario. Incluso hoy en día hasta los directorios de las grandes empresas ya no está solamente formado por economistas, contadores. Hoy en día hasta hay psicólogos, hoy en día hay comunicadores sociales, hoy en día hay otras disciplinas que participan de los directorios de las grandes empresas que necesitan tener diversos puntos de vista de información para hacer que el producto llegue al público que ellos desean llegar. Igual nuestros equipos tienen que ser multidisciplinarios para que tengamos distintos puntos de vista que nos ayuden a llegar al objetivo que tenemos planteado. No para que haya varias, sino para que justamente podamos llegar de una mejor manera. Hay que formar un equipo libre, que es una cosa importante para poder trabajar. El otro es la capacitación. Esta es la herramienta principal para implementar no solo las prácticas restaurativas, para implementar cualquier proyecto que queramos hacer de cambio de cambio social. Hay que capacitar a las personas en la filosofía, en las herramientas, en lo que tú deseas, en el paradigma que deseas o en sensibilizar a la persona. Independientemente del objetivo, es importante la capacitación. Desarrollar un plan para atender al mayor número de personas. Por ejemplo, en la experiencia de Hall, que todo el mundo ha hablado, ahí se capacitaron 26 mil personas. Ahí no fue Cleary y Manuel que fueron a capacitar a... No, no. O sea, ahí hubo equipos de trabajo, ¿no? Que pudieron, que se multiplicaron para poder capacitar a todas esas personas. Entonces, esto tiene que ver con lo que los magos. Todos tienen que aprender a hacer de todo. porque esto no es un tema que venga el experto. Y al experto, ¿qué? Lo vamos a multiplicar mil veces para que pueda capacitar a... No. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender a transmitir para que todos podamos multiplicar el proceso que estamos haciendo, ¿no? Otra cosa importante a la hora de implementar es conciliar las necesidades de los beneficiarios con los planes de capacitación. El ser autoritario no es un tema solo de gritar o de hablar fuerte. Y yo impongo un horario porque estoy obligando a las personas a que se ajusten a mi horario. Cosa que pasa muchas veces en los colegios, por ejemplo. ¿Por qué citan a los papás a las 2 de la tarde, a las 8 de la mañana, a las 7? Bueno, ahora recién están de nuevo empezando a citar porque hemos estado dos años en de virtualidad. Zoom era más rápido. ¿Por qué citan a los...? Porque el colegio trabaja hasta las 4 de la tarde. Entonces, yo tengo que ser atendido en el horario del colegio. Si yo tenga que trabajar, ya yo tengo... Yo me las tengo que arreglar para llegar. Aquí en el Perú pasó una vez que un presidente dijo el Estado no debe parar. Debe brindarse los servicios del Estado a dos y domingos. Y la prensa como siempre busca de qué agarrarse el día domingo se fueron a visitar a todas las empresas públicas, pues a todos los servicios públicos. Y nadie estaba trabajando. Estaban los hospitales que trabajan las zonas de emergencia, pero después nadie brindaba servicios públicos. Entonces, ese es un autoritarismo, por ejemplo. ¿No? Tú te tienes que adecuar al horario que yo te estoy poniendo, ¿no? Entonces, es importante que se negocien estos aspectos porque permite que haya una mejor predisposición de las personas, ¿no? Y es parte del proceso justo. Llegar a un acuerdo en qué momento cuando vamos a hacer las capacitaciones, etcétera. Si bien es cierto que es un proceso que hace que se tome un poco más de tiempo, pero es un proceso que permite que las personas participen con una mejor disposición, etcétera, etcétera, lo que queremos hacer, ¿no? Y después, y lo otro importante es generar materiales complementarios para aplicarlo, aplicando los conceptos de educación popular, ¿no? Paulo Freire. Ese es importantísimo en el trabajo con comunidades de todo tipo. ¿Cómo acercamos el material, lo abstracto, a las personas para que lo puedan manejar, utilizar, hacer uso de mejor de las cosas, ¿no? Esto tiene que ver con las imágenes, el folleto, la construcción de las ideas cortas, ¿no? Y no hablar en difícil, ¿no? Acercar el lenguaje a las personas, desprofesionalizar nuestro lenguaje, ¿no? A veces es una deficiencia de los profesionales que tendemos a hablar en nuestro lenguaje técnico que a veces las personas no van a entender cuando se lo explicamos, ¿no? Entonces, hay que desprofesionalizar nuestro lenguaje y acercarnos más a las personas. Con los adolescentes mucho más todavía, por ejemplo, si trabajamos como adolescentes, pues hay que aprenderse algunas palabras de ellos para introducirlo en nuestro lenguaje y podremos acercarnos un poco a ellos, ¿no? Entonces, este, este, es importante la, la construcción de materiales, pero dentro del concepto de educación popular, ¿ya? Acercarlo, hacerlo más visible a las personas para que ellas también lo puedan utilizar. Entonces, por ejemplo, la señora que capacitaba el viol, construimos con ella una guía con dibujos, ¿no? y para que las personas cuando vieron el papel recordaran lo que se había explicado en forma presencial a la hora de hacer el viol. Entonces, ese tipo de cosas ayudan mucho, pero siempre implica un poquito más de trabajo. Esto de acercar y de preparar, ¿no? A veces cuando somos un poco intelectuales, claro, en un ratito lo hacemos ya, acá está, pero a veces solo me entiendo yo lo que estoy escribiendo en la pared, ¿no? Entonces, hay que acercar el mensaje a las personas. Otro elemento importante en la implementación de la práctica, de la, de empoderamiento de las comunidades es que sientan que se le da la voz. Esta frase, nunca pensé que esta pelotita tendría tanto poder, pero he escuchado innumerables veces con la pelota, ¿no? De que a través de la pieza de habla aprenden del uso de la pieza de habla aprenden a participar, aprenden a expresar lo que sienten, no solo lo que piensan, ¿no? Y, este, a sentir que ellos también tienen poder porque pueden decir lo que, lo que piensan y lo que sienten, ¿no? Entonces, eh, eh, la práctica restaurativa, el círculo permite que todos se puedan expresar. Normalmente no están acostumbrados. Por ejemplo, en los grupos campesinos, la mujer no está acostumbrada a hablar. Si es que en algunos grupos incluso no participan, ¿no? Hoy en día hay un mayor empoderamiento de la mujer como género, etcétera, pero a nivel de, a nivel de ciertos grupos sociales, ¿no? A veces prevalecen más los usos y costumbres. Entonces, este es importante que las personas aprendan a expresarse, ¿no? Aprende poco, poco a poco a valorar las opiniones de todos. Una de las cosas que se descubre a la hora que nos escuchamos todos es que había buenas ideas o habían otras ideas, ¿no? Pensábamos que todos solo pensaban como nosotros. Esto ayuda a que la participación en el círculo empiece a valorar la opinión de todos y todas, ¿no? Y eso conlleva a querer escuchar. O sea, déjala que va a hablar, déjala que va a decir lo que piensa, porque empezamos a escucharnos. Y eso es algo que es difícil en nuestra cultura porque siempre estábamos más acostumbrados a estar pensando en lo que voy a decir y no a escuchar lo que los otros tienen que decir, ¿no? Entonces, la comunidad, los grupos aprenden a este aspecto de escuchar y ser escuchados, ¿no? Descubren que en esas voces muchas veces hay mejores ideas. Esto ya lo señalé, o sea, lo que empiezan a valorar es que estas nuevas ideas pueden ayudar a hacer mejor las cosas. Que a veces se encasillan lo que dos o tres opinan, las comunidades, las personas tienen que aprender a escucharse y valorar lo que dicen todos, ¿no? Y ello conlleva a que mejoren las relaciones de las personas porque se pueden expresar más mejor. Este hecho de empezar a expresarse, a decir lo que sentimos, a decir lo que pensamos con respecto a lo que está ocurriendo en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestro vecindario, etcétera, permite que las relaciones mejoren. Por eso que cuando decimos el círculo también es una forma de interrelación humana porque este proceso del círculo permite que las personas relacionen mejor y se fortalezcan las relaciones. que la comunidad se haga más fuerte, ¿no? Y ahí van a aparecer nuevos líderes. Van a emerger líderes que muchos al tomar confianza, al sentir que son escuchados, van a destapar sus potencialidades, ¿no? Se van a convertir en un líder más de su comunidad. y esto conlleva al dar la voz a los que no tienen voz, ¿no? Y es increíble esta parte que cuando empiezas a hacer los programas las personas hablan poquito. Cuando ha pasado el tiempo ya quieres que se calle porque todo el mundo quiere hablar. Entonces, este es un proceso importantísimo de dar la voz, que las personas puedan y aprendan a expresarse, ¿no? Los modelos antiguos lo hacían como oratoria, querían obligar a las personas a preparar un discurso y hablarlo y entonces que no es una mala una mala metodología. Pero esto de dar la voz a través del círculo permite lograr más que el querer enseñar oratoria porque ese era un poco el paradigma antiguo, ¿no? O sea, vamos a enseñar la oratoria a todos para que aprendan a hablar. Les aseguro que haciendo círculo después vamos a querer callar a todas las personas porque van a hablar o van a expresarse ya no van a querer dejar de hablar. Entonces, esto es un elemento importante en el proceso de empoderamiento, ¿no? Como he señalado, formar un equipo, capacitar, dar la voz a los sin voz y lo otro es el círculo como una práctica permanente. O sea, no vamos a hacer círculo solo cuando nos unimos. No, acuérdense de, oye, si vamos a juntar los tres para discutir algo, lo hacemos en círculo. Nos damos la palabra. Será más flexible, menos estructural, pero siempre en la dinámica del círculo, ¿no? Entonces, las personas aprenden que cada vez que tienen que resolver algo, cada vez que tienen que conversar sobre algo, ¿qué vamos a hacer? Un círculo. Para que se dé el proceso justo, para que esto ya se convierte en una herramienta para poder trabajar en forma permanente, ¿no? y lo interesante del círculo que las personas una vez que empiezan a hacerlo, rápidamente se acostumbran casi de una forma natural, ¿no? Acá no voy a hablar de otras ideas como por qué el círculo de la naturaleza del círculo, o sea, pero parece ser que el ser humano en su naturaleza está en el círculo y una vez que los acostumbramos entonces las personas empiezan a hacer círculos dependiendo pequeños, grandes, etcétera, pero como una manera habitual de relacionarse para conversar o para hacer algo, ¿no? Y se confirma que, y eso solo confirma que todo es circular, como ya lo hemos señalado en el trabajo con las personas, ¿no? Entonces, esto es lo interesante, o sea, ya no solo ver cómo, sino cómo se va incorporando a la vida de las personas, el círculo, la pieza de habla, etcétera, etcétera. Lo otro que es importante cuando se trabaja proyectos con comunidades, etcétera, es que las cosas se hagan en equipo. Muchos proyectos han fracasado que se individualiza. Si se quiere hacer un proyecto productivo, después alguien se quiere adueñar y es lo que ha pasado a lo largo de la historia con los proyectos. Alguien se adueña del proyecto, ya no sirve a todo, sino que me sirve a mí. Y uff, existe una infinidad de proyectos de casas y cosas. Incluso, en algún momento se hablaba que algunas instituciones pagaban a jueces, abogados, psicólogos, etcétera, para aplicar lo de las prácticas restaurativas. Entonces, desvirtuaba el sentido porque ya no sabías que el juez, el abogado o el psicólogo estaban aplicando prácticas restaurativas porque estaban convencidos de eso o porque le estaban pagando para que hiciera eso. Entonces, por eso es importante que las personas aprendan a trabajar en equipo porque eso le da equilibrio. ¿No? Y no permite que prevalezca el ego de alguna u otra persona que a veces ocurre en los proyectos. ¿No? Entonces, por ejemplo, una cosa que hemos trabajado ahorita, estamos trabajando viveros. Hemos hecho cuatro viveros, vamos a hacer algunos más en este proyecto, pero el vivero, que viene cierto que está en el terreno de una persona que lo cede pertenece al grupo y el vivero tiene que ser atendido por el grupo y la ganancia y la riqueza que produce el vivero es para el grupo. Entonces, esto permite que tenga sostenibilidad en los proyectos. Porque cuando el proyecto se individualiza, la gente va abandonando y después acaba perteneciendo a uno o simplemente después lo venden y se desaparece, como ha pasado con muchos proyectos sociales en muchas partes de nuestros países. Segundo, la gente en muchos sitios es desconfiada. El trabajar en equipo agrega que aprende a confiar en los otros. ¿No? ¿Por qué? Porque, oye, mañana quiero venir a las cinco y yo voy a confiar que tú vas a ir a las cinco para hacer el trabajo, porque si no vienes se malogra todo lo que estamos haciendo. Entonces, las personas aprenden a confiar, a ser responsables, se empiezan a desarrollar otro tipo de valores, pero ¿por qué? Porque el grupo se autoexige, o sea, la corresponsabilidad. Yo voy a hacer ahora, tú mañana, y hay que ayudarlos a que logren este aspecto, porque si no, ocurre que alguien acaba finalmente haciendo un ser dueño del proyecto, ¿no? Es otro paradigma, así como abandonamos lo punitivo por lo restaurativo, también hay que abandonar el individualismo y empezar a valorar lo colectivo, ¿no? Entonces, es bueno que cuando trabajamos con las comunidades, las cosas que haya que hacer se hagan colectivamente, porque lo que buscamos también es la sostenibilidad de las cosas. Y, el paradigma tradicional está basado en la individualidad, ¿no? Alguien que, como un pulpo, es el que hace todo y no deja que nadie haga nada, ¿no? O como los magos, hay uno que sabe cómo se hace todo y lo demás no sabemos cómo se hacen las cosas y entonces eso no da sostenibilidad a los proyectos. Hay que enseñarle a las personas a trabajar en equipo porque eso va a permitir la sostenibilidad, en mi opinión y en mi experiencia, ¿no? Lo otro es la construcción de la red. Hay que construir una red involucrada en el proceso de instituciones tanto públicas como de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque este no es un trabajo de hacerlo solo. ¿Cuál es el círculo que hablábamos al principio, ¿no? Hay los directos, pero después hay que involucrar a los demás para que esto también tenga sostenibilidad en la sociedad, ¿no? Rápidamente, este es un proyecto que también participamos a nivel de capacitación. Este es en San Gutlé. Acá está el link. También pueden entrar, ¿no? Cómo aplicaron las prácticas restaurativas en este barrio mallorquino en Palma de Mallorca sobre para aplicar las prácticas restaurativas, ¿no? Y ahí pueden leer todo de cómo ellos desarrollaron y yo siempre cuento la historia de los policías comunitarios que eran los que rehace cuando capacitamos. No, esto no funciona. Sin embargo, ellos después, los primeros en aplicar reuniones restaurativas fueron los policías comunitarios que descubrieron que con eso resolvían los conflictos con los vecinos. Hasta que hace poco llegó un comisario de la cuestión política y dijo, yo no quiero saber nada de esto y lo desarmó, ¿no? Pero ahí es esta experiencia, ¿no? Siempre voy a señalar que esto implica que tengamos una práctica explícita, ¿no? Que las personas deben saber por qué hacemos esto para que ellos también quieran y valoren lo que se hace, ¿no? Esto es importante cuando se trabaja en una escuela, en una comunidad, en un barrio, en un pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la práctica restaurativa potencia, potencia porque construye capital social, construye comunidad, empodera a las personas, nuevos líderes emergen, se dan voz a los sin voz, valida las emociones de las personas, valora el trabajo en equipo, la acción solidaria, ayuda al cambio de paradigmas, lo punitivo por lo restaurativo, recupera la dignidad de las personas, porque cuando las personas empiezan a ser valoradas, cuando sienten que son escuchadas, cuando sus opiniones son tomadas en cuenta, recuperan su dignidad. Este es algo que tenemos que entender. ¿Por qué lo restaurativo funciona? Porque les ayuda a las personas a recuperar su dignidad. al ofensor, cuando repara el daño, le ayuda a recuperar su dignidad. A la víctima, cuando puede escuchar al ofensor y siente que le pide disculpas, recupera su dignidad. es un elemento importantísimo de por qué funcionan las prácticas restaurativas. Finalmente, empoderar es un tema de derechos humanos. No podemos dejar de lado que hoy día tenemos que empoderar a las personas, tenemos que hacer que darle voz a los sin voz, etc. Es un término de derechos humanos. No le estamos haciendo un favor a nadie. No estamos ayudando como grandes. No, no, no. Estamos colaborando para devolverles los derechos humanos de las personas. Descubrir la sabiduría de la comunidad. La comunidad también tiene cosas sabias. Con ellas también aprendemos. Y finalmente esto nos debe ayudar a encontrar esperanza en todo lo que hacemos para generar un cambio en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra sociedad, etc. Corrido un poquito al final para poder tener un espacio para compartir alguna pregunta. Sí, claro que sí. Bueno, primeramente, Manuel, agradecerte, de verdad. Qué espacio más rico, qué corto que se hace, cómo uno siente que hace falta más tiempo. Yo me quedo siempre con ganas de aprender más y rescato esto último que nos estás comentando. Qué importante esto del empoderamiento comunitario desde un enfoque de derechos humanos más que un enfoque de caridad, que un enfoque de caridad siempre es un enfoque vertical, y más bien es el reconocimiento desde la interdependencia, desde la corresponsabilidad, como menciona aquí Ingrid en el chat, de que es parte de nuestra tarea humana, y de asumir ese lugar dentro de la tarea humana. El tiempo sí se nos hace corto, así que muy brevemente te comparto tres preguntitas de Claudia para que las puedas comentar y después de eso hacer un breve anuncio sobre los webinars que vienen para ya cerrar con el espacio, más bien gracias a las personas que se han podido quedar un poquito más de rato. Bueno, Claudia, hace la consulta de cursos, seminarios o programas de formación, incluyendo posibilidades de formación online. Me gustaría proponer, Manuel, que información específica y de contacto también, si me la puedes facilitar, en el correo que yo les voy a enviar a todos ustedes el día de mañana con la grabación de este webinar, incluir ahí toda esa información. Y Claudia, también nos pregunta si el programa Devuélvete a tu ciudad todavía funciona, cuántas personas, cuántos facilitadores y cómo cohesionar a los equipos para que no abandonen el grupo. Entonces, esas consultas te las dejo y agradeciéndote siempre por tu generosidad con el espacio. No, gracias, Devuélvete a tu ciudad y ya no funciona. En su mejor momento logramos atender cuando se inició el proyecto, había una o dos personas que cumplían su sentencia de servicio comunitario. Cuando el proyecto en su segundo año atendía a doscientas personas, a doscientas personas que tenían la sentencia, pero que iban a cumplirla. Eso significaba que se valoró el trabajo, o sea, ya no era que estaban castigados y no ayudaban a la parroquia, ayudaban al asilo de ancianos. Se cambió el concepto de lo que era servicio comunitario. La gente que... ¿Por qué? Porque los trataban mal, les hacían hacer cualquier cosa y la gente pero lamentablemente siempre la cuestión política. Cambiaron de alcalde y el 31 de enero llegaron dos camiones, trajeron la carta de cada uno para que firmaran los que trabajaban ahí. Yo no trabajaba en ese proyecto, solo fuimos de los creadores del diseño del proyecto y les dieron su carta. tuvieron todo a los camiones, cerraron el local y se acabó el proyecto, ¿no? O sea, por eso que siempre lo político tiene un peso en lo que hacemos y así como puede ser una fortaleza, también es una amenaza, ¿no? Entonces, ahora, eso con respecto a lo de Vuelve a la Ciudad, pero pueden tener la información ahí en los links que les he participado y en mi correo con mucho gusto a los que deseen mayor información, me pueden escribir, yo se las puedo compartir, incluso apoyarlos sin ningún interés en los proyectos que puedan estar haciendo, compartiéndoles mi propia experiencia, ¿no? Por ahí había una pregunta que decía la cantidad de las sesiones. Lo que tienes que tener claro es el objetivo y elaborar tus sesiones para poder llegar a tu objetivo. Si para llegar a tu objetivo necesitas 10 sesiones, haces 10 y necesitas 3. O sea, el que te va a marcar la pauta siempre será el objetivo que quieras lograr y los pasos que tengas que dar para lograr. Entonces, eso te va a marcar la cantidad de sesiones. No es aleatorio si 3 o 4 cuál funciona mejor. No, sino las que tú necesites para tu lograr tus objetivos, ¿no? Creo que se me está escapando alguna pregunta. Sí, este, con respecto al tema de cuestionar al equipo, yo mañana les puedo enviar también junto con el correo de seguimiento, un poquito de material del de Peter Block, ¿verdad? Que hemos ido a trabajar con él sobre el tema de la invitación y de la participación ciudadana. Erika nos menciona sobre el trabajo con víctimas de desaparecidos desde la organización civil, ¿de qué forma se sugiere la organización para que queden los círculos permanentes y tengan mayor impacto comunitario? Ya después de esta pregunta nos dirigiríamos al CIEF. Acuérdense que las madres de la Plaza Mayo, ¿no? Estas mujeres que pelearon por sus hijos desaparecidos, se convirtieron en las abuelas de la Plaza Mayo. Entonces, si el objetivo solo es recuperar a mi a mi desaparecido, si me quedo solo en ese objetivo, lo más probable es que la continuidad sea compleja. Pero si el objetivo ya no es solo recuperar a mi desaparecido, sino luchar por los desaparecidos, entonces, eso le va a dar un espacio mayor para el trabajo con las personas, que ya no solo se va a centrar en ellos, sino que podemos ayudar, más que ayudar, acompañar a otros para esta labor transmitiéndole nuestra experiencia, ¿no? Entonces, un poco que a veces voltear las ideas para poder no quedarme solo en mi objetivo, sino a partir de esto que estoy viviendo, como lo pueda ser más trascendente, ¿no? Ya no solo pelear por mi hijo, sino pelear por los hijos de todos, ¿no? Muchas gracias, Manuel, y es regresar a esa idea de interdependencia. Me gustaría invitarles al webinario que vamos a estar desarrollando en el mes de julio. Quisiera compartirles por acá el enlace de registro, vamos a estar trabajando, les voy a compartir mi pantalla un momento, sobre el tema de la coherencia en el ejercicio profesional y la construcción de cultura de paz, estaremos trabajándolo mi persona, junto con el psicólogo Rafael León y la licenciada Katia Escalante, que ya nos ha apoyado en otros momentos, pueden inscribirse, estos son webinarios abiertos, gratuitos, para seguir uniendo a la comunidad, y adelantarles también que en todo este tema que hemos venido conversando, pues como algunos, algunas de ustedes saben, ha estado circulando ya el informe de la verdad, desde lo que es la comisión de la verdad en el proceso de paz en Colombia, y para el mes de agosto, en una fecha que está por definirse, junto con Eber Silva y con Wilson Abacude, vamos a estar conversando sobre la verdad como fuerza de transformación, y vamos a hacer esta, continuar con esta reflexión. sobre lo que la verdad significa en los procesos de paz, en espacios como estos, hablamos de prácticas restaurativas, de justicia restaurativa, y sabemos que pues sin verdad no hay reconciliación posible, entonces invitarles a que nos sigan en las redes sociales, IRP Comunidad Virtual en Español, IRP Comunidad Virtual en Español, lo estoy poniendo aquí en el chat, y las personas que están viendo este espacio a través de la grabación, que no lo vieron en directo, todos los enlaces que se han compartido por la vía del chat los encontrarán también en la descripción, ya sea del canal de podcast o del canal de YouTube. Manuel, agradecerte nuevamente, siempre aprendemos tanto, y a todos y todas que tengan una linda tarde, mañana o noche, dependiendo de dónde y de cuándo nos están viendo. que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, mucho cariño para todos. vamos a ver conmigo.